¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Voz Esta canción no es para sonarla en radio Pero yo se vas a escucharla a diario Y aclararé que es lo que pasa Porque es que no me ves en la TV de tu casa Esta canción no es para sonarla en radio Pero yo se vas a escucharla a diario Y aclararé que es lo que pasa Porque es que no me ves en la TV de tu casa Ahora resulta que no soy famoso Porque no salgo en la TV como hace tanto baboso Pero en verdad tengo otras teorías Primero me preparo a cuando llegue ese día Y me reciban en muy buenos días Y que al salir no digan uno más que canta porquerías Que se asombren de mi talento Cantándoles en vivo 7 y 30 M perfecto Me ha tocado bajar de peso Cambiar un par de cosas que me hacían más imperfecto Y voy haciéndolo de a poquitos Y ojalá que algún día me griten papacito Pueden llamarme frustrado Y decir que tengo envidia porque estoy apagado Que mi nombre es desconocido Pero no se lo mamo a ningún mal parido Yo nací un 7 de septiembre del 79 En la ciudad de Medellín a la que muchos temen Vengo de barrio humilde pero que quiero mucho Y de una familia hermosa por la que a diario lucho Recuerdo que de niño tenía aspiración Y se quedaban solo en sueños por muchas razones Hugo, mi padre, mi viejo que lo amo Me enseñaba a distinguir lo bueno de lo malo Él salía para el trabajo mientras Marta me cuidaba Marta es mi madre, mi vieja dorada Cuidaba de mi hermana y de mí no se enseñaba Lo linda que es la vida y la humildad predominaba Esta canción no es pa' sonarla en radio Pero yo se vas a escucharla a diario Y aclararé que es lo que pasa Porque es que no me ves en la TV de tu casa Esta canción no es pa' sonarla en radio Pero yo se vas a escucharla a diario Y aclararé que es lo que pasa Porque es que no me ves en la TV de tu casa Algunos tienen un talento real Y no necesitaron un estilo comprar Con esfuerzo han sobresalido Con las uñas como yo nos hemos mantenido Si son tan buenos No veo por qué no invitar En los medios a nivel nacional Pa' que te filmen en el proceso, en la elaboración De lo que será tu próxima canción Distribuida en Colombia entera Te estoy retando y no es una tiradera Pa' que se entere el mundo Que el talento que hay en ti se llama Melodía y que otro escribe por ti Pero esa no es la rabia mía Ni que la niña grite en papacito Aunque cantando sea una porquería Lo que me emputa es que se proclamen cantantes Compositores arreglistas Y son eso no farsantes Aprovechándose de nuevos talentos Robándole otros pistas y hasta el flow del momento Para vender una imagen en la televisión Con un estilo cabrón Super estrellas por completo En el estudio arreglan las voces Para esos rostros perfectos Pero no nos salgamos del contexto Mi guerra contra ustedes Es por el puro talento Esta canción no es pa' sonarla en radio Pero yo se vas a escucharla a diario Y aclararé que es lo que pasa Porque es que no me ves en la TV de tu casa Esta canción no es pa' sonarla en radio Pero yo se vas a escucharla a diario Y aclararé que es lo que pasa Porque es que no me ves en la TV de tu casa Angie se va la razón de mi existencia A mis padres que los amo Y Dios por ser mi fuerza El talento que yo tengo se lo debo a él Y lo que soy es solo por él Tengo una mujer que me acompaña Y a mi manager nunca le ha preguntado ¿Y el CID cuánto se gana? Tengo amigos que considero mis hermanos Y a mi familia los amo Porque siempre, siempre me enseñaron A conservar la humildad sobre todas las cosas Te digo, como mi familia quedan pocas A mis abuelos paternos como los extraño Y pido, Dios los tenga en su gloria Apodado el rey del despecho urbano Para que estamos caballeros, señorita Yo le doy la mano Les agradezco que se canten mis canciones Que me permitan entrar y llegar a sus corazones Y veré, como les gusta lo que hago Y ser consuelo en los momentos que andan despechados Ser el causante de mil sensaciones Y el que transmite todas tus emociones Pasa el tiempo y sigo siendo el mismo Dinero viene y sigo siendo el mismo Soy popular y sigo siendo el mismo Y por mi gente seré siempre el mismo Agradecido con todos, aunque no me crean Sacrificando tantas cosas, aunque no lo vean Y hoy soy artista, gracias a ustedes Y es por ustedes que hoy se escucha mi voz Desde Digital Records que es Mucha calidad musical DJ Nelo Master Producer Chino El Sensei B2 The New Thailand in the Street DJ Suck Y el señor Santiago Coz En una industria donde muchas veces el talento no es lo realmente importante Le doy gracias a Dios por mi talento A mis fanáticos por no seguir modas A los medios de comunicación que me apoyan Muchas gracias a los que no Mis mejores deseos Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Jazz Music y Digital Records Yo soy la voz Yo soy la voz